Es aquí el sótano, sótano de la torreta, caballero, no sabía nada del toque de queda. La verdad que no, jefe. Yo no sabía nada de Colavir. La verdad que no, o sea, sí, había escuchado eso, pero la verdad yo ahorita para el trabajo voy, o sea, mañana me presento. O sea, entonces, en los cursos de que no hay transporte y todo eso, voy para allá, pero como le digo, la verdad no sabía. Si yo mañana no llego, me hacen un daño. ¿Por qué? Porque voy a faltar. Otra de las cosas, mi liquidación se va a quedar perdida, o sea, hay un daño. A mí un daño me están haciendo. ¿En qué se conducía usted? ¿Moto o bicicleta? ¿Qué? No sabía nada. No sabía nada. Gracias, caballero. Compañeros, pues, él y el otro caballero, pues, han indicado que desconocían totalmente este asunto del toque de queda que fue anunciado por el gobierno de Guatemala. Este sábado, él indicaba que va a su trabajo y en esta oportunidad, pues, aquí hay otras personas, compañeros, otros agentes de Policía Nacional Civil que han cumplido con la disposición del gobierno central de detener a las personas que han sido vistas después de las 16 horas por haber violentado el toque de queda, aquí hay otras dos que también nosotros nos pudimos observar en lo que es el tema de las redes sociales de Policía Nacional Civil y aquí hay más compañeros, realmente, qué lamentable que estas personas no hayan cumplido con la disposición del gobierno central de no salir de sus casas, no andar en las calles después de las 16 horas por el toque de queda anunciado por el gobierno central, con el único objetivo de detener lo que es la propagación, la expansión del coronavirus COVID-19. Ahora estas personas, pues, han sido puestas a la disposición de la Torre Tribunal, les tendrán que ser escuchados ante un juez de paz, el juez estará resolviendo cuál es la sanción económica que les estará imponiendo a cada uno de ellos y de esa cuenta, pues, estar solventando su situación legal. Compañero, ¿usted sabía que no podía circular? Lo que sucede es que salí tarde del trabajo, ¿verdad? ¿Qué le dijeron los agentes? ¿Qué le dijeron los agentes? Aquí, a Vistarán. Ah, ok. Este, pues, la situación, compañeros, entonces, solamente nos voy a comentar, no sabían al toque de queda venir a trabajar, me comentaron. Tengo de trabajar y salir tarde porque no trabajo en una empresa, ¿verdad? Claro, pues, bueno. Exactamente. Y ahora, ¿en qué se conducía? ¿Carro, vehículo, bicicleta? En moto, motocicleta. Gracias, compañero. Pues, compañeros, en el estudio, es la situación que se está dando aquí en el sótano 2 de la Torre de Tribunales. Varias personas que ya han sido detenidas por Policía Nacional Civil han sido consignadas a este edificio de justicia. Y ahora, el proceso, pues, es que ellos sean escuchados por un juez de paz para que se les dé a explicar y a conocer que ellos cometieron una sanción. Tenían prohibido andar en la calle después de las 16 horas de este domingo 22 de marzo por el toque de queda anunciado por el presidente de la República. El juez estará determinando qué cantidad de dinero es dinero lo que la ley establece. Tienen que pagar para poder, pues, solventar su situación jurídica. Y si no la tienen, sería de 15 a 30 días de prisión, pero en casi una hora aproximadamente, dos horas, dos horas de este toque de queda, pues, ellas son las personas que han traído aquí a la Torre de Tribunales. Con imágenes de Cristian García, compañeros, yo regreso con ustedes al estudio principal de Todo Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!